Tengo muchas cosas que hacer, iré a pagar ¿Qué? Impuestos, 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 impuestos Impuestos, 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 impuestos Y todo es mierda Ña, Ña Un viejo amigo viene hacia mí Oh, ¿cómo estás? Yo muy bien ¿Y qué tal tú? Oh, sí, voy por negocios con mi chaqueta ¿Me puedes aceptar? No tengo para vivir Bueno, para que entiendan, Lena no supo ahorrar No Adiós, Lena Adiós, problemas de rodillas No Adiós, Lena Adiós, tus problemas Adiós, Lena Adiós, problemas de Lena Sí Lena, puto, no has subido ningún video en dos semanas Oh, bueno, un ratito más y comenzaré Estás como el puto Danox Ah, eso es, como trabajo, ¿no? Lena, no me jodas Suscríbete a mi canal Suscríbete a mi canal Pero no tengas miedo Porque no te estoy forzando ¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Gracias!